Mamá, tengo 21 años y menos ganas de vivir de las que tenía cuando tenía 15. Tengo una estaca clavada en mi pecho que no me deja explicarte que tengo 21 años y me siento menos mía cada día. Que tengo el corazón roto y pronosticadas mil maneras de muerte causadas por desastres naturales. Que nada ni nadie me rompe el corazón como yo misma cuando pienso en la armadura que me pongo cada día para no herirte con mi forma de ser. Porque no soy yo, soy tu hija y no mía. Estoy cansada y avergonzada de lo que pretendo ser, pero no tengo fuerzas ni ganas de serlo. Mamá, mi cuerpo ha cambiado, mírame. Soy un esqueleto carcomido por el mundo, el que tú tanto amas, yo lo odio. Mírame, mira lo que hizo con tu pequeña. Los dulces sueños y las navidades pasaron en vano. Que nada sirve, joder. Ni la religión, ni la no religión, ni el ocultismo, ni el espiritismo, ni el yoga y veganismo, joder. Que estoy cansada de trepar esta montaña que se encuentra debajo del océano. Mientras más alto, más bajo. Mamá, ya no bailo como antes. Ahora soy más de mentirme a mí misma y a los demás. Este espejo que pones delante tuyo no te permite verme en verdad. Que tú ves lo que eres. Por eso pronosticas bondad y felicidad en un cuerpo enterrado por múltiples vidas que pasaron, pero no quedaron. Que nadie me rota el corazón tanto como yo cuando me imagino a mí misma diciéndote esto. Soy una niña. Una niña que no gire de tu abrazo porque soy una mujer. Y me aterra la idea de que me jales la piel y veas que no hay nada ahí. Que solo son aires de miedos y sueños que no se cumplirán porque no tengo fuerzas para perseguirlos. Que aún estoy sacando de mi pecho ese amor que no fue. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo sangradas las uñas de aferrarme a lo que me dices y no puedo. Quiero soltar. Y saltar. Mamá, perdóname. Por ser lo que tú crees que soy y no por lo que tengo miedo de mostrarte. Mamá, perdóname.